Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Sole, para los que no me conocen. Bueno, yo hago videos de ASMR, que hace mucho que no hacía, un montón, un montón de tiempo. Y bueno, había dicho que no iba a hacer más videos de ASMR, pero bueno, voy a hacer un poco soft, igual, para que me puedan escuchar bien, porque tengo la nariz súper tapada, que el cambio de clima me mata, porque se me tapa la nariz y no puedo respirar. Así que bueno, nada, perdónese a base. Como les decía, estoy haciendo últimamente muchas cosas en mi vida, por eso no tengo mucho tiempo para hacer videos, y otra cosa porque soy mamá, y estoy pasando como una temporada media complicada con mi nena, que mi nena tiene tres años, y ella tiene un retraso en el lenguaje, y bueno, últimamente estamos teniendo muchos, ¿cómo se puede decir?, muchos episodios de ella, de que le agarran muchos berrinches, de que se pone nerviosa, de que no sabe cómo expresar lo que ella siente, o que nos quiere decir, porque ella todavía no habla, dice muy pocas palabras, y para mí como mamá es muy difícil y muy frustrante día a día, porque hay veces que no sé qué hacer, no sé cómo actuar, ni qué decir, ni qué hacer, pero bueno, ella está en tratamiento, ella va a la neuróloga, va a la fonoidióloga, va a la psicóloga, y va al jardín, así que está en un proceso que va a costar, pero bueno, esperamos que en un tiempo acá todo se mejore, y ella pueda ir evolucionando, y pueda ir aprendiendo más palabras, igualmente como ella tiene un retraso en el lenguaje, lo que nos explicaron las doctoras, es como que ella tiene un retraso también madurativo, entonces, como si fuera que ella tiene ahora tres años, pero es como si fuera que tiene dos años, entonces como que va atrasada también, en un año de su vida, por eso yo digo que como ella tiene eso, puede ser que, no sé si las mamás conocerán cuando dicen los terribles dos, que a los chicos les agarra como una adolescencia de niños, perdón, y son incontrolables, son muy caprichosos, y bueno, son etapas de los chicos, pero bueno, es como que ella está en esa etapa ahora que tiene tres años, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que ella se vista, porque no quiere estar vestida, ella quiere estar todo el día descalza, me cuesta mucho que se cambie para poder llevarla al jardín, hoy por ejemplo, la llevé 15 minutos tarde, porque no podía, no se quería cambiar, no quería ir, y tuve que mentirla, hacerle una historia, porque la verdad, soy sincera, hay veces que me agoto, o me frustro, entonces digo, no, ya está, que no vaya, pero eso me dijeron las psicólogas y la misma señorita de ella, del jardín, que no, que está mal, que yo tengo que tratar de que ella, no haga lo que ella quiera, porque esos son caprichos, y otra cosa es que si vos no la mandás, te va a acostumbrar a no ir, y no va a querer ir más, así que bueno, hoy hice de todo, le dije, le inventé una historia, no sé, de que se iba a ir de paseo, y logré que se, que se suba la bici para poder llevarla, me costó, y me cuesta todos los días pasar por esto, porque es difícil, como mamá es difícil pasar esto, porque no sabes qué hacer, y por más que tenés ayuda de la psicóloga, así de todo, perdón que llore, pero la verdad que es una situación horrible, y me cuesta porque a veces decir, qué hago, qué tengo que hacer, qué tengo que decirle, uno como mamá no quiere perder la paciencia, ni llegar a levantarle la mano, porque eso no, yo no la haría nunca, pero bueno, es muy difícil, esa parte, porque, bueno, uno no sabe cómo actuar, y bueno, y también me frustro, porque las psicólogas te dicen que vos tenés que ser como más estricta, para que ella te haga caso, pero bueno, uno como mamá que está todo el día con ellos, ya hay momentos que no sabés ya qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar, y ellos te dicen, pero tenés que hacer esto, tenés que tratar de hacer lo otro, entonces como que decís, al final te sentís como que todo lo que vos venís haciendo no te sirve, pero, pero bueno, nada, yo confío en que mi hija va a salir adelante y va a poder mejorar su forma de ser, y, bueno, nada, eso, perdón porque tengo una gripe, el cambio de clima me mata, así que, bueno, nada, esa es una de las cosas, porque no estoy haciendo muchos videos, tampoco tengo mucho ánimo de ponerme a hacer videos, porque siempre tengo que estar haciendo cosas en la casa, también me puse de nuevo con mi emprendimiento de cocina, estoy haciendo siempre cosas dulces para vender, vender, entonces me puse también con eso, para como despejarme un poco, así que, bueno, eso, y, pero bueno, agradezco que a las personas que se siguen quedando en mi canal, a pesar de que no suba videos seguidos, pero bueno, son momentos que uno tiene que pasar, y espero y le pido a Dios que por favor, que esto pase rápido y ella se pueda sentir mejor, y, bueno, y que podamos estar bien todos, así que, bueno, por eso no estaba haciendo videos acá en YouTube, pero, bueno, ASMR, no, esto es un software Spoken, más que nada, para que me puedan escuchar, porque tengo la nariz súper tapada, así que, bueno, eh, otra cosa que les iba a decir, no, lo que estuve haciendo, eh, por mucho tiempo también, aparte de, así, antes de esto, porque, porque, bueno, en YouTube no estaba haciendo videos, no hacía videos, eh, hacía muchos meses, por este tema, y, había una otra aplicación que yo estaba haciendo como, eh, Shores, que se dice los videos cortos, que también aparecen acá en YouTube, que yo tengo también hechos, también hace un montón que lo estoy haciendo, porque, bueno, tampoco tengo ánimo, y tampoco se, como que se me ocurre, qué puedo hacer, pero, bueno, y el ASMR, también es difícil hacerlo, porque a veces no, no se te ocurren cosas, mirás videos, yo no miro videos de ASMR, todas las noches, para poder dormirme, y, y, bueno, miro y digo, ay, qué bueno que está ese video, qué bueno que está hecho, bueno, no sé si yo lo podría hacer también, como, como lo hacen, los ASMR, los ASMR artistas, que, bueno, los que hacen ASMR, y, yo antes hacía mucho roleplays, me gustan, me gustan los roleplays, eh, bueno, bueno, tendré que animarme de nuevo a hacer, porque, dejé muy abandonado mi canal, la verdad, pero bueno, como yo les dije, les agradezco, las 2.500 personas, que me siguen, 2.556, personas que me siguen, que se suscribieron a mi canal, no los voy a abandonar, estoy acá, eh, solamente, que son etapas, que, que nos cuesta, que, no que nos cuesta, que nos, que uno tiene que superar, pasar, que yo sé que esto tampoco, no es una cosa que, que se va a solucionar, de un día al otro, porque lleva tiempo, es un proceso largo, ahí se despertó mi, mi bebé, que está aboniendo la siesta, y, y bueno, eso, eh, espero poder hacer otro video, prontito, un poco más, eh, organizado, un poco más, eh, divertido, para ustedes, pero bueno, quería conversar, conversar con ustedes, para contarles, cómo iba mi vida, más o menos, y bueno, espero que nos podamos ver pronto, y les dejo un beso grande, y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que me dejen un me gusta, un comentario, de lo que quieran, y eso, les agradezco mucho, por estar acá, siempre, les dejo un beso, nos vemos prontito.